Corrupción, ilegalidad e impunidad imperan en el actual gobierno. Esto lo declara el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, pues esto genera un daño al Estado de Derecho, además de que inhibe los negocios, la inversión y el crecimiento económico. Ante este contexto, es vital que existan instituciones que velen por México, pues desafortunadamente el gobierno ha menospreciado a muchas de ellas e incluso las considera como adversarias. Soy Cintia López, yo influyo.